Continuando con el curso Historia de la Arquitectura, en este video vamos a tratar la Arquitectura Barroca La cual se desarrolló entre 1530 y 1610, es decir, entre el final de la arquitectura renacentista y el comienzo de la Barroca El Barroco es un movimiento cultural, un estilo artístico desarrollado entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII Alcanzando diversas disciplinas, como la arquitectura, la pintura, la música y la literatura Y una de las características que más lo define es la ornamentación excesiva Utiliza colores ricos e intensos, fuertes luces y sombras Y en oposición al arte renacentista, que normalmente mostraba el momento anterior a ocurrir cualquier acontecimiento Los artistas barrocos suelen elegir el punto más dramático, el momento en el que la acción estaba ocurriendo Por ejemplo, Miguel Ángel, que trabajó durante el Renacimiento, el Alto Renacimiento Muestra a su David quieto antes de luchar contra Goliat En cambio, el David Barroco de Bernini es captado en el acto de lanzar la piedra contra el gigante Como ha pasado con los nombres de los movimientos artísticos, con muchos de ellos El término barroco se le atribuyó inicialmente un sentido peyorativo La palabra proviene del portugués donde significa algo así como perra de forma irregular Y por mucho tiempo se le consideró al barroco un estilo feo, una degeneración del Renacimiento Actualmente es visto como una de las corrientes más bellas e importantes del arte Barroco fue en origen una palabra despectiva que designaba un tipo de arte caprichoso, grandielocuente, excesivamente recargado El término se deriva del portugués barroco, perla de forma diferente o irregular La arquitectura barroca mantuvo la simetría de la arquitectura renacentista A veces emplea columnas retorcidas, muchas veces solo decorativas Y no de soporte como en la antigua Grecia y Roma Abundan las líneas curvas más que las rectas Detalles de decoración altamente ornamentados Sensación de movimiento en las formas Para comprender el paso del manierismo al barroco Vamos a comparar estos tres tipos de ventanas Primero observamos las ventanas de Miguel Ángel, un arquitecto renacentista En la cúpula de San Pedro Con la estructura íntegra, el tímpano y el sostén Respetando las reglas de los órdenes arquitectónicos clásicos Ahora observemos las ventanas del arquitecto Maderno En la coronación de la fachada de la misma basílica A diferencia de la de Miguel Ángel Maderno, considerado uno de los padres de la arquitectura barroca No respeta las reglas clásicas Y apuesta por nuevos efectos Interrumpe el tímpano Con una vistosa concha Esto por supuesto molestó a los arquitectos tradicionales A los renacentistas del momento Observemos esta tercera ventana en el palacio de Barberini Obra del arquitecto Francesco Borromini Él sustituyó el tímpano interrumpido Por una cornisa continua El nuevo lenguaje arquitectónico Ya estaba maduro Plaza de San Pedro de Roma Como suele suceder en obras Que tomaron mucho tiempo en ejecutarse Hay combinación de estilos Bajo la cúpula renacentista de Miguel Ángel Destacan los elementos barrocos La fachada de Maderno Y la columnata de Bernini La plaza de San Pedro Piazza San Pietro En italiano Es un espacio urbano Abierto en la ciudad del Vaticano Y precede a modo de gran sala perítera Perítero se refiere a un edificio rodeado por columna Esta plaza entonces precede a la Basílica de San Pedro La plaza es una gran esplanada Que se ensancha lateralmente mediante dos pasajes Con forma elíptica de columnatas Espacio que se aprecia como cerrado y abierto al mismo tiempo En su interior se encuentran dos fuentes Una en cada foco de la elipse Y en medio de la plaza Se erigió un monumental obelisco De 25 metros de alto Y 327 toneladas de peso Un bloque pétreo Sin inscripciones Traído desde Egipto Que estaba en el centro de un circo romano Las columnatas tienen 284 columnas de orden dórico Que miden 16 metros de altura cada una Y están dispuestas en cuatro filas De manera que crean tres pasillos paralelos El central transitable con automóviles Y los laterales peatonables Están rematadas en una balaustra Donde se asientan las figuras de 140 santos De diversas épocas y lugares En el centro del crucero de la Basílica de San Pedro Debajo de la cúpula Se encuentra el colosal baldaquino Tiene el equivalente a un edificio de ocho pisos de altura Diseñado y ejecutado por el arquitecto Bernini ¿Pero qué es esto? ¿Es arquitectura? ¿Es escultura? No importa Combina elementos escultóricos y arquitectónicos Y cubre el altar mayor de la Basílica Que a su vez se sitúa sobre la cripta En que se halla la tumba del apóstol San Pedro Observen las columnas Que abandonan la idea del fuste recto Y en su lugar Utilizan un diseño innovador De remolinete Que introduce un dinamismo Y un ritmo que no existía en Europa Estas columnas entorchadas Pertenecen al orden salomónico Llamadas así Por la creencia de la época En que así fueron las columnas del templo de Salomón No es de extrañar Que los renacentistas catalogaran al barroco despectivamente Como caprichoso Grandilocuente Excesivamente recargado Esta es una reacción natural Al cambio Que siempre ha estado presente La iglesia de San Carlos De las cuatro fuentes Fue construida entre 1638 y 1641 En la ciudad de Roma Diseñada por Francesco Borromini Es una de las piezas maestras De la arquitectura barroca Fue ubicada en un reducido Y atenazado espacio irregular Borromini buscó una ingeniosa solución Dividió la fachada en dos pisos Y para dar un carácter unitario al conjunto En ambos combinó Columnas normales Y de orden gigante Que no soportan nada El resto de elementos Que conformaban la fachada Parecen empeñados en romper esta unidad Potenciando ritmos ondulantes y ascendentes Que confieren un inusitado dinamismo al conjunto La fachada dispone de una portada ondulada En dos cuerdos Concava a los lados Y convexa en el centro Y arriba Un medallón gigante El pequeño claustro de San Carlos Es un perfecto ejemplo De la extrema libertad de Borromini Tiene una planta rectangular Los pilares que evitan las esquinas Hacen posible la lectura de la planta Como un octógono El arquitecto incluye un aspecto novedoso En el diseño de la clásica balaustrada Borromini combina aquí Piezas del derecho y del revés En un juego muy peculiar ¡Gracias! 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 En algunos países europeos Como Francia e Inglaterra Y en otras regiones de la Europa septentrional Se produjo un movimiento Más racionalista Derivado directamente del renacimiento Que se denominó Clasicismo barroco La arquitectura barroca francesa A veces llamada Clasicismo francés Fue un estilo de arquitectura Que floreció Durante los reinados de Luis XIII De 1610 a 1643 Luis XIV De 1643 a 1715 Y Luis XV De 1715 a 1774 En los que se iniciaron Una serie de construcciones De gran fastuosidad Que pretendían mostrar La grandeza de los monarcas Y el carácter sublime y divino De la monarquía absolutista Especialmente de Luis XIV El rey Sol La arquitectura barroca Está en deuda con los franceses Por la invención del chateau De tres cuerpos de edificación El modelo vigente hasta entonces Era el palazo italiano Una fachada austera A veces grandiosa Dando a la calle Con uno o más patios interiores Con columnatas o no Un ejemplo del barroco francés Es el palacio de Luxemburgo Que no está en Luxemburgo Está en París En los jardines de Luxemburgo Es un palacio francés Que es el siglo XVII Y estilo barroco El palacio de Luxemburgo Es el resultado De la libre inspiración Tomada del palacio Pitti De Florencia Que es el que ven En la foto superior Palacio de estilo renacentista Que revisamos el video Número 9 Actualmente El palacio de Luxemburgo Es la sede del senado francés Los franceses llaman clásica A la arquitectura del siglo de Luis XIV Y de sus sucesores Y rechazan la denominación Peyorativa en francés De barroca Esta oposición Entre un clasicismo Razonable a la francesa Y un barroco excesivo Surge por la intención De suplantar a Roma Y de hecho aparece En el momento en que Versalles Y la corte del rey Sol Toman el lugar de Italia Como centro de influencia cultural El punto de inflexión Será abril de 1665 Cuando los franceses rechazaron Los planes de Bernini Para la columnata de Louvre El arquitecto más famoso Y solicitado de Europa Era rechazado por la corte de Francia Sin embargo Muchos historiadores Los creadores del arte Consideran la arquitectura francesa De los reinados de Luis XIII Y sobre todo de Luis XIV Y Luis XV Como barroca Versalles comprende Tres palacios Versalles El Gran Trianón Y el Pequeño Trianón Además de varios edificios Situados en la villa Constituye uno de los complejos Arquitectónicos monárquicos Más importantes de Europa Y en el 2018 Rebasó por primera vez Los ocho millones De visitantes Esta es una vista aérea Del palacio Y esta es la Galería De los Espejos Una suntuosa galería Construida con el objetivo De deslumbrar a los visitantes De Luis XIV Tiene una longitud De 73 metros Por 10 metros y medio De ancho 17 ventanales Proporcionan la luz Que se refleja En 357 espejos Puestos frente a frente Semejante galería Fue un acontecimiento En el siglo XVII Porque por primera vez Las personas podían contemplarse Se de cuerpo Entero La galería Representó a sí mismo Un lujo impresionante Teniendo en cuenta Que en aquel tiempo Un espejo Resultaba Muy costoso Esta es la entrada Del palacio A la derecha Podemos observar Que esa ala Está en remodelación Lo que vemos Es una gigantografía Que tapa las obras Que se están realizando Detrás El mantenimiento Que están realizando Detrás Aquí podemos observar La parte remodelada Y la que está Sin remodelar Así va quedando Esta es la escalera De entrada Del palacio Vean como está El piso Desgastado De tantos años Soportando pisadas Para terminar Aunque existen Manifestaciones De arquitectura Barroca En España Inglaterra Países Bajos Inclusive en América México Cuba Perú Vamos a quedarnos Con este ejemplo Del barroco Polaco El palacio De Wilanoff Es un palacio Situado En la parte Sudeste De Varsovia Que es la capital De Polonia Es conocido Como el Versalles Polaco Y es uno De los edificios Históricos Más impresionantes E importantes De Polonia Debido al hecho De encontrarse Apartado Del centro De la ciudad El palacio Sobrevivió Casi intacto A la segunda Guerra mundial Aunque sufrió El saqueo De los nazis Al final De la guerra Actualmente Se pueden visitar Sus salones Con muebles Y decoración De diferentes Épocas Después de este paseo Por la arquitectura Barroca Vamos a abordar La arquitectura Rococó Pero eso será En el próximo video Porque esto Se terminó Añadir 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 Gracias.